Y es difícil creer que no exista nada más ese amor Sobra tanto dentro de ese corazón Y a pesar de que dicen que en los años son saps Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejó tejido suelo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de diez kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olvado Y fue por ti que aprendí a querer los perros Me despegaste del cemento mis zapatos Para este amor los dos volando un ratón Pero me das una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras y a rosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta ver todas tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Hace días perdí en alguna cantina ¿Otra? En alguna, quizás hay en mi acuerdo, imagínate La mitad de mi alma